Me gusta usar muchos de estos autorses porque esto es muy fácil de ensamblar como os voy a mostrar solamente necesitamos 30 segundos muy seguro nivel cuando lo tengas en silla te quieras ir para desarmarlo lo avientas insertas las tapas tomas tu tabla y terminamos un poco más y un poco más y un poco más y un poco más Gracias.